De visita en la entidad, el subsecretario de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación Pública, Rodolfo Tuirán, expresó que es grave el rezago que se tiene en Educación Media Superior y Superior por las condiciones socioeconómicas y culturales. En Educación Superior tenemos una cobertura del 66% de los jóvenes de 16 a 18 años y en la Educación Superior tenemos una cobertura de aproximadamente 31% de la población de 19 a 23 años. Lo que necesitamos en los dos casos es multiplicar las oportunidades educativas para los jóvenes. En la medida en que lo hagamos, en esa medida le estamos acercando a los jóvenes las oportunidades que se merecen, abrirle las puertas del futuro a los jóvenes, que es fundamental, sobre todo para apoyar sus trayectorias de vida. Entonces lo que necesitamos es, para ampliar las oportunidades en la Educación Superior no solo basta con crear nuevas instituciones, necesitamos que los jóvenes transiten por la Educación Media Superior, la concluyan y al mismo tiempo tengan motivación e interés por realizar estudios de Educación Superior. Por eso es tan importante ampliar las oportunidades en la Educación Media Superior y buscar universalizar la Educación Media Superior lo más rápidamente posible. Y lo mismo vamos a hacer y tenemos que hacer en los próximos 20 años en la Educación Superior. Hoy en día tenemos una cobertura de 31%, pero se está especulando acerca de la necesidad de que en los 10 próximos años multipliquemos, dupliquemos la cobertura para que llegue al 60% y eventualmente en el año 2030 llegue al 83%. 60% en el 2020, 83% en el 2030. Tiene que ver con esos rezagos, ¿con qué? Pues con nuestra condición socioeconómica, con muchos factores, básicamente de orden económico, social y cultural. Entonces necesitamos hacer un enorme esfuerzo y eso nos implica realizar, le decía, enormes inversiones. Solo en Educación Superior, en los próximos 10 años tenemos que hacer una inversión de 10 mil millones de pesos anuales, regularizables, como decimos en el lenguaje de la Administración Pública Federal. Es decir, regularizables se quiere decir que este año invirtamos 10 mil, el año siguiente los 10 mil más otros 10 mil, el año siguiente 20 mil más otros 10 mil y así sucesivamente. Para el grupo Garza Limón, con la imagen de Vinicio Ortiz Uriel Blanco.